¡Suscríbete al canal! Y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el diacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás a nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches y bienvenidas a Garra. Te voy a hacer martes, 6.13 de abril del año 2021. Bueno, yo comienzo por darte la recomendación que siempre doy cuando alguien me pregunta cuál es la mejor manera de venir a Estados Unidos. Definitivamente para mí es venir con una certificación laboral porque la certificación laboral te va a dar no solamente un estatus migratorio, sino además un trabajo estable. Y por eso yo recomiendo a nuestros aliados de UCEA Legal porque ellos trabajan con empleadores que te van a dar ese trabajo estable y además te van a patrocinar la certificación laboral. Así que comunícate con ellos al número telefónico que ves en pantalla y haz la primera cita que va a ser totalmente gratis. Uno de los representantes de UCEA Legal va a estar con nosotros mañana en el programa para aclarar algunas dudas que hay con respecto al TPS, la certificación laboral. Pero definitivamente la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente en Estados Unidos. Y también quiero hablarte de Maru Consign porque Maru Consign te va a resolver algunos problemas económicos que puedas tener si tienes por ahí un Rolex que no utilices, un Rolex que ya no te guste, que te parezca muy ostentoso, necesitas dinero. Bueno, pues Maru Consign va a certificar que el Rolex sea realmente original y va a hacer negocio contigo. También con tu cartera de diseñador que tengas por ahí, que no utilices, que ya no te guste, Maru Consign certifica el origen de la cartera, es decir, que realmente sea de diseñador. Y bueno, todas esas cosas hermosas también se encuentran en la página web de Maru Consign. Si quieres comprar un buen Rolex o una buena cartera de diseñador, te vas a la página web de Maru Consign. Allá hay bellezas en carteras de diseñador, en Rolex, y todos están certificados, a muy buen precio, en perfecto estado. Y Maru Consign te lo envía a cualquier parte del mundo excepto Asia. Bueno, hoy es martes 13 de abril del año 2021. Sí, bueno, martes es el día de Ni Tu Pérez Osuna. Ya está con nosotros. Bueno, dicen que es día de mala suerte. Vamos a ver si ni tú nos da un poquito de buenos años. No, chica. Tú sabes que yo los 13 de abril en particular, además, siempre tendía a celebrarlos muchísimo. Porque yo sé que después del 11 vino el 13, pero es que el 13 de abril se casaron mi papá y mi mamá. ¡Guau! Entonces, en mi casa siempre era una fecha de celebración. Y además, fue la fecha en que nació mi hermano Gustavo. Bueno, ninguno de los tres está hoy en día en esta tierra, pero siempre fue una fecha de doble celebración. Así que yo nunca me acordé. Yo siempre eliminé ese 13 de abril y más bien recordaba esas fechas natalicias y de ese encuentro de amor, pues, entre mis padres. Bueno, para nosotros, en Factores de Poder, es el primer año de la hijita de Andrés. Hoy cumple un año. Ella nació en plena pandemia. Nació en plena pandemia. Yo he comentado a las redes que nació, quizás por eso es tan bella, que parece que no existiera, que fuera de mentira, que parece que fuera una muñeca. Y también es el año de mi sobrinita panameña. Cumpleaños hoy también. Cumpleaños. A toda, a la hijita de Andrés, a su sobrinita, y a todos los que cumplen años hoy, muchísimas felicitaciones. Bueno, y los que ya se nos fueron, siempre el recuerdo presente de sus enseñanzas, que es lo más importante. Así es. Mira, Patricia, tú sabes que, de verdad, que cuando uno... ¡Ay! Además. ¡Guau! ¡Qué le dices esta locura! Además. ¡Déngate! ¡No! ¡Pinta Ramón! ¡Guau! ¡No sabía! Bueno, te felicito, Patricia, tu programa número mil. ¡Guau, bonito! ¿Viste? ¡Qué buena suerte! ¡Guau! ¿Viste? Es que el 13 de abril es bueno. Ya yo te lo dije. Fíjate, te traje cosas buenas. ¡Qué bueno! Y mira, y se dice de un fácil, el programa número mil. No, pero hay que ver lo difícil que es eso. Sí, señor. Si cuando uno llega a los primeros cien, dice, guau, ¿cómo llegué hasta aquí? Imagínate mil, así que... Mil programas. Eso hay que celebrarlo en algún momento, cuando la pandemia pase. Así es. Claro. Bueno, yo espero que no vayamos a celebrar los dos mil. Es decir, no vamos a esperar hasta llegar los dos mil. ¡Ah, ok! No, hay que celebrarlo antes. No, vamos a celebrarlo antes, claro que sí. Claro, porque de aquí a los dos mil lo hay que celebrar así, tú sabes, no quiero. Mira, qué bueno, esas son buenas noticias. Sin embargo, no tenemos buenas noticias en el país, fíjate, ¿no? ¿Qué problema es este, chico, de nuestra querida Venezuela? Porque de verdad que a uno le suene este teléfono y que uno vea que es de Venezuela para uno empezar a rezar. Alguien se murió, alguien cayó, alguien necesita una medicina. Nunca es una buena noticia, la verdad. Está agobiada la población venezolana y estamos agobiados. Todos los venezolanos, estemos donde estemos, porque son nuestras familias y nuestros amigos y nuestros conciudadanos, pues. Este, este, y esto te lo digo porque hace un ratito estaba viendo una rueda de prensa de Jorge Rodríguez. Estaba denunciando a la gente de Guaidó. Y de verdad yo decía, pero ¿quién le puede creer a este señor? Yo no estoy diciendo, yo no sé de entrada si eso es verdad o es mentira todo lo que dijo. Porque como yo a él no le creo nada, pero resulta que yo tampoco a los otros le creo nada. Ese es el gran problema en Venezuela. Porque yo lo que quisiera es que hablaran de las vacunas. Entonces, este señor Rodríguez, que se fue el 6 de abril con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con 7 personajes más de la Asamblea Nacional. ¿Tenemos la imagen? Vamos a ponerla en pantalla, se lo necesitan la producción que tienen. Que la pongan en pantalla. Con 7 individuos más. En un avión de Conviasa, que es para 300 plazas, ahí está la foto. Ellos son de Cire Santos, Jorge Rodríguez, Pedro Carreño, Iris Varela, José Gregorio Correa, Luis Martínez y Oscar Rondero. Ah, también hay un señor. Luis Martínez fue el que era gobernador del estado de Monaga, que tiene negocios aquí en Estados Unidos, por cierto. Eso, eso me han dicho. Y además iba una persona que se llama Ronald Fonseca, que es de protocolo. Y una señora, creo que señora Fravia Márquez, que es una asesora. Y otra persona que se llama Saile El Yuri, que no sé quién es. Bueno, todas estas personas iban en este avión, como te decía, de 300 plazas. Bueno, chicos, y ellos lo mueven así para irse para Europa, con ellos solitos. No sabemos qué llevaban, es decir, porque las fotos que existen es que es el avión rodeado de carros de estos que llevan muchas maletas y muchas cosas. Y uno nunca, nadie nunca sabe qué es lo que llevaban esas maletas. Pero bueno, vamos a pensar bien. El hecho es que este señor denuncia que si el interinato se está robando no sé cuántos millones, dice él, de dólares. Y yo me pregunto, ¿y qué hicieron ellos en un avión de 300 plazas para ocho personas? O sea, ¿cómo se llama eso? Para ir a tomarse una foto, para pedir, porque ellos a lo que fueron, Patricia, fue a tratar de conseguir legitimación por parte de la Unión Parlamentaria. Que según las informaciones que manejo desde Ginebra, no la consiguieron. Consiguieron un par de fotos, que se tomaron en pasillos, creo que las recibió durante un ratico el presidente del Consejo Ejecutivo, que se llama Chongu. Este, pero que les digo, mira, no los puedo legitimar, yo no soy, es la Asamblea. O sea, el Consejo no hace eso, eso es la Asamblea que nos puede legitimar, ¿no? O sea, que no lo consiguieron. O sea, perdieron ese viaje, pues en eso. Sin embargo, también sabemos que tanto Correa, como Luis Martínez, como Oscar Rondero se quedaron, están en Bélgica, aparentemente están buscando una reunión con Borrell. Sabemos que Jorge Rodríguez regresó, porque lo vimos hoy en rueda de prensa, es decir, él en vez de contar a qué fue, él viene y llega a tapar la noticia de su fracaso. Sí, porque si les hubiera ido bien, imagínate cómo hubiera sido eso, ¿no? Si los hubieran legitimado, eso hubiera sido bombo y platillo. Que por cierto, fíjate tú lo que es la vida, de esa misma comisión, son ronderos, eran de la Asamblea del 2015, eran ronderos y Correa, junto con Elsa Solórzano. Con Elsa, exactamente. Con Elsa Solórzano. Bueno, ahora es esto, como ahora son alacranes, van para allá y le dicen, no, mira, si nosotros seguimos siendo, pero claro, ya no estamos con ellos, estamos con el régimen. Me imagino yo que la conversación debe ser algo así, no sé. Bueno, estos señores se quedaron en Bélgica, creo que la señora, no sé, no sé si Liz Varela no sepa dónde agarró, y Jorge Rodríguez está aquí. Ahora fíjate, ¿no? Él dice, entre las cosas que dijo de la rueda de prensa, que habían pagado 62 millones de dólares para entrar en el COVAX y poder adquirir un número importante de dosis de vacuna. Él habla de un 20%. Con el 20% no hacemos nada, Patricia. Además, yo no sé si es el 20% de la primera. Porque hasta donde yo sé, todas las marcas, todos los laboratorios, las dosis son dos. Menos que la de Johnson. Que la de Johnson hoy, por cierto, la bloquearon. Que hoy la bloquearon por seis casos. Y me parece muy bien, porque eso es una empresa sumamente seria. De los seis casos, una murió y bueno, pararon. Pero todas las demás son dos dosis. Entonces ellos hablan, no sé, 119.000 dosis, una cosa así. El 20% de la población. La verdad es que no manejo las cifras. Lo que manejo son los porcentajes. Yo, lo que he leído, y creo que he leído bastante, ningún país está protegido, toda su población, hasta tanto no esté vacunada, el 70% de la población. El 20% es nada. Pero además yo me pregunto, Patricia, el 20% ¿cómo? Para los del carnet de la patria, para los amigos de ellos. ¿Y el resto qué? El resto se muere. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa. Que ellos pasan de escándalo en escándalo, que ya nadie les para. ¿Por qué nadie les para? Porque yo creo que ambos son la nada, porque significan la nada para el país, para las necesidades del país. O sea, no les resuelven el problema de la luz, del problema del gas, el problema ni siquiera de la vacuna, de los medicamentos para afrontar el contagio, si se contagian. O sea, no hay. La inflación no es inflación, es hiperinflación. O sea, son todos. Y nadie resuelve esos problemas. Ellos hablan de que fulano se robó tantos millones y los otros no los... Bueno, entre paréntesis. El régimen se robó al país. O sea, ellos no tienen moral para denunciar absolutamente nada, porque ellos se han cogido al país completo. Se robaron PDVSA, CBG, se robaron todo y acabaron con todo. Y no contentos, ahora se están robando el oro. Y lo montan en maletas y lo mandan en aviones y todos esos cuentos que ya uno sabe. Pero es que además han dicho, Jorge Rodríguez ya dijo que Fede Cámaras no. Es decir... ¿Pero que Fede Cámaras no qué? ¿Qué pasaría ahí? Porque Fede Cámaras estaba pidiendo llevar 6 millones de dosis para Venezuela. Y lo venía conversando con el régimen y yo hasta hace una semana oía que estaban muy bien y muy felices. Así es. Sí, bueno, ahora están bravos. Ahora pelearon. Maduro ya les dijo de todo, del mal que se han a morir, que no cambian. Bueno, dijo que era la misma Fede Cámaras de Carmona, conspiradora. O sea, todas esas cosas horribles que ellos dicen. Pero la verdad es que lo que hoy dijo Jorge Rodríguez es que solamente el Ministerio de Salud es el único que puede traer las vacunas o llevar las vacunas a Venezuela. Y yo caí en el... Eso es para tener a los venezolanos como rehenes. Claro, que son tan secuestrados. Son rehenes. Y le dicen a la comunidad internacional, si ustedes no nos quitan las sanciones, etcétera, esta gente toda se va a morir. Todo esto es rehenes. Vamos a ir matándonos por lo único que hacen los que asaltan más. Y como todos ellos están vacunados, porque ellos sí están vacunados. Así es. Entonces, pero fíjate, tú sabes lo que es que le digas a un país donde no funciona nada, donde en los hospitales no hay ni curitas. Decirle que el que va a traer las vacunas es el Ministerio de Salud. Yo entre en pánico por mi familia. Porque hay que ver, Patricia, todo lo que significa... Tú que te has vacunado y yo que me he vacunado. Mira, las mascarillas, los trajes de las personas que te ponen la vacuna, esta cosa con que se tapan, los guantes. Parecen unos astronautas. ¿Cómo agarran las jeringas? Tienen unos pipotes especiales para botar la jeringa y el potecito y la cosa, especiales, que se trancan inmediatamente. O sea, es una cosa. Pero además, la refrigeración. ¿Cómo es la cadena de frío? En un país donde no hay luz, Patricia, donde se va la luz a cada rato, dime cuál es la cadena de frío para guardar esas vacunas. Ah, entonces, es más, cuando a ti te abren, son como unos, yo no sé, como unos huevitos, como una cosita así que traen, no sé si son 20, 15, 10 vacunas. Cuando a ti te abren eso, no las pueden volver a guardar. No. Las tienen que volver a colocar. Yo digo, Dios mío. Y además eso lleva todo un protocolo, Patricia. Eso lleva un protocolo. Pero cada lote de vacunas tiene un número, digamos, un RQ, creo que se le dice. Tienes que llevar minuciosamente, porque si pasa lo que pasa, lo que pasó con estas seis personas del Johnson & Johnson, tienen que ver qué lote era, en qué momento se las colocaron, quién manejó esas vacunas, qué grupo manejó esas vacunas. O sea, esto no es soplaya, se botella. Entonces, ¿cómo tú le vas, cómo tú puedes tener fe? Ay, a mí como que me están llamando. ¿Cómo tú le puedes tener fe a un, a un, a una institución, a un ministerio que nos ha matado? El Ministerio de Salud ha matado a los venezolanos. Esa es la verdad. Entonces, que son nada más ellos. Y, por ejemplo, yo tengo información, yo no sé si estaba en este mismo grupo de Fede Cámara, que hay clínicas privadas, grupos privados que manejan el tema de la salud, que también han querido colaborar y contribuir. Nosotros las pagamos. Y, por supuesto, yo me imagino que las venderían a un precio a lo que les costaría. Yo no lo sé, porque no lo manejo. Pero te puedo hablar de esto. En Venezuela, por ejemplo, una vacuna rusa estaba costando 150 dólares, te lo conté la semana pasada. Después subió a 300 dólares y ya está en 600 dólares. ¿No? Por supuesto, guillado por el algodonal, por el hospital Vargas. Tú sabes, Vargas no, el de Vargas, uno de los hospitales en Vargas. Y tú no sabes quién está manejando eso, cómo es la cadena de enfriamiento. No sabes nada. Tú vas a la buena de Dios porque estás angustiado, estás asustado. Hasta donde yo tengo entendido estos grupos privados, creo que la iban a cobrar la vacuna, pero cumpliendo con todos los protocolos de ley, algo así como 70 dólares. No me creas, pero era algo así. Y todo el que comprara una vacuna tenía que pagar dos, porque la otra era para una persona que no la pudiera pagar. Tú dirás, bueno, mira, esto es muy altruista. Bueno, mira, hay gente altruista. Yo sí creo que hay gente altruista. Ahora, eso tampoco se puede hacer. Es el Ministerio de Sanidad. Entonces. Es que a ellos no les conviene que haya vacunas en Venezuela, es lo que te digo. Ellos tienen un país completo de rehén. Entonces, esto es genocidio, Patricia. Y Maduro está denunciado en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, pero no por delitos de genocidio. Y el genocidio es cuando tú, por acción u omisión, aniquilas a un grupo etéreo. O sea, una religión, de una raza, de una nacionalidad. Esto es genocidio. El que tú digas, no soy yo y solamente yo. Entonces, yo creo que la comunidad internacional tiene que apuntar bien para que vea exactamente hasta dónde llega la crueldad y la maldad de este régimen. No solamente es que expulsaron a más de seis millones de venezolanos del país, no solamente es que los matan de hambre, no solamente es que le han quitado la luz, el agua, no solamente es eso. Es que además ahora quieren que se mueran del virus. Porque como tú has dicho, yo soy el secuestrador. Tú me levantas las sanciones y yo te... No te voy a devolver a los secuestrados. Nada más que los voy a vacunar. No te devuelvo a los secuestrados, pero los vacuno. Les doy un poquito más de vida. Así que estos son los temas y no que si un grupo se robó algo y el otro... Que de paso, yo creo que todo el mundo se los ha robado todo. O sea, si nos robaron la esperanza. Yo los veo a todos ellos muy bien de lado y lado. Los veo gordos, bien vestidos, enfluzados, bien comidos, con vacuna. A todos los veo bien. Yo al que veo cada vez peores al pueblo venezolano, a nuestros amigos, a nuestras familias que cada día viven con más angustia, con más miedo, porque no saben en qué momento los puede agarrar el virus. Y si consiguen los medicamentos para contrarrestarlos. Yo creo que estos son de verdad los temas y no este show en que se ha convertido la política venezolana. Que de verdad no produce sino asco. Absolutamente asco. Yo quiero aprovechar antes de terminar contigo que qué bueno lo que pasó en Ecuador. estoy muy contenta con lo que pasó. Eso no significa que hay que bajar los brazos ni quedarse tranquilos. Ya sabemos cómo es la izquierda y cómo actúa. Estoy muy contenta por lo que pasó en Bolivia, también el domingo de 4-4. O sea, he estado leyendo las informaciones y el partido más está en su momento de electores más bajos. Nunca había estado tan mal como está en este momento. Es que yo te digo, a mí me cuesta hasta creer que ganó las elecciones ese señor. y creo que también es momento para entender que lo que le están haciendo a Janine Áñez con todas las equivocaciones que ella haya podido tener merece una más que una denuncia una activación de la comunidad internacional pero de verdad. O sea, cuando yo te digo de verdad mira, es prácticamente mira, yo voy a entrar a tu país a liberar a la mujer porque eso no es lógico. Esa señora lo que hizo fueron las elecciones y entregó el poder y ustedes lo que han hecho es perder, perder, perder y el pueblo lo dice y ustedes tienen a esa señora con un falso testimonio con una falsedad de que ella dio un golpe de Estado cuando todo el mundo vio que no dio ningún golpe de Estado que el golpe de Estado lo había dado Evo Morales. Y quizás eso influyó en los resultados del domingo Nitu, la gente se da cuenta. Quizás ese es el aporte que ella está dando y el sacrificio de ella está sirviendo para eso porque yo sí creo que tuvo que ver. No tengo la menor duda porque la gente no es gafa. ¿Entiendes? Y la gente debe haber dicho ah, ¿tú te crees que ahora tienes todo el poder? Bueno, mira, ahora vas a ver. Sí. Eso puede pasar. Y lo otro es, bueno, por supuesto, soy muy preocupada por los de Perú. Eso me tiene a mí ese señor Pedro Castillo. No sabía ni que existía, pero he visto una... Eso fue clave. Que lo menospreciaron, no lo tomaron en cuenta, lo trataron como un loco durante toda la campaña y mira lo que pasó Nitu. Bueno, igualito que Chávez, pero además no tiene idea de nada. Lo vi en una entrevista que le hicieron sobre los monopolios y aquel hombre no sabía ni qué responder. Una cosa... Que bueno, déjame decirte, Chávez sí tenía una gran labia. Vamos a estar claros. Eso me preocupó. Después le oí otra cosa donde él se califica de marxista. Bueno, entonces ya... Si Perú elige este personaje, ya sé que Keiko quedó de segunda, que la segunda vuelta será entre los dos. Eso por supuesto... A mí no me gusta Keiko. Yo debo reconocerlo. Es que ese es el problema de Perú ahora, que son dos extremos que ninguno de los dos extremos son buenos para Perú. Exactamente. Pero yo te voy a decir algo. Entre los dos... Oye, tú me dirás, tú que investigaste todo el caso Montesino. Pero Keiko no tiene nada que ver en el caso Montesino. No, no, solamente eso. Que ella se enfrentó a su papá por Montesino. Exactamente. Y además ella no tenía nada que ver con eso. Esa fue otra época. Además, eso fue hace ¿cuántos años ya, Patricia? Que yo no recuerdo ya hace cuántos años. Bueno, la captura fue hace 20 años. Sí, 20 años ya. La captura de Montesino. Este, así que mira, entre uno y otro, pues mira, yo me iría por Keiko. Este, porque lo de este señor es una cosa, o sea, eso es hambre segura. O sea, si ese señor llega, eso es hambre segura. Ahora, los pueblos eligen lo que quieren, lo que, lo que quieren para ellos mismos. Yo te digo de verdad, este, ellos, bueno, una cosa que me preocupa es en Perú lo que pasa con, 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 con los venezolanos, que la campaña circuló en torno a que hay que salir de los, de los venezolanos. Bueno, y él particularmente dijo que en tres días iba a sacar a los, a los extranjeros que no estuvieran legalizados y hay muchos venezolanos que por, eh, problemas en inmigración Perú, no por culpa de ellos, no, no se han legalizado. Sí. Bueno, este, qué diferencia a Guillermo Lazo, ¿no? Que dijo, voy a estar al lado de los venezolanos para ayudarlos a arreglar todos sus papeles. Este, eso me pareció realmente hermoso. Además dijo una cosa, dijo, porque hay que ponerse en sus zapatos y pensar que le pasaría a uno si fuera al revés. O sea, eso es lo que yo digo, ¿no? Así que, bueno, ojalá, ojalá que los peruanos puedan escuchar tantos y tantos testimonios de tantos y tantos venezolanos que yo creo que de paso, Patricia, fue algo de lo que pasó en Perú, perdón, en Ecuador. Yo también creo. Influyó en Ecuador, fue oír a los venezolanos sus historias, sus sufrimientos. Y dijeron, no, nosotros no queremos esto. Definitivamente. Pero ¿por qué no funciona en Perú? Eso es lo que me sorprende, porque en Perú hay más de un millón de venezolanos, y eso es lo que me sorprende de Perú, de verdad. Bueno, tú sabes que yo a veces pienso que Perú está además más infiltrado, todavía, mucho más infiltrado, además desde hace muchos años, desde Humala, ¿recuerdas? Tú sabes que, cuando, esto es una cuestión personal que ayer, ayer no la conté, pero yo recuerdo Nixon, que era mi esposo, todavía sigue siéndolo, por cierto, legalmente, estaba en Perú cuando las elecciones, cuando iba a ganar Humala, y yo recuerdo que le dije a Nixon, vámonos de aquí, le dije, tienes que irte aquí, porque esto no se va a poner fácil para los perseguidos venezolanos, y de hecho de ahí fue que Nixon se fue para Panamá, porque, y ahora, ahora también lo veo de esa manera, ni tú, o sea, yo estoy viendo el tema de Perú muy, muy delicado, pero sobre todo delicado a nivel de estabilidad gubernamental, yo no, yo no sé si a los militares en Perú les gusta este escenario, para que sepa. Sí, por cierto que, ya que estás tocando ese tema, ya para terminar, le vi, creo que fue ayer, un, no sé si fue un Twitter o un Instagram, a la señora de aquí, a la funcionaria Rodríguez, Zulay Rodríguez, Zulay Rodríguez, donde decía que había algo así como, bueno, están viendo lo que yo les he dicho, era una denuncia que se está haciendo contra un banquero venezolano, este señor Vargas Irausquín, y ella decía, están viendo, para que eso es que vienen los venezolanos aquí, prácticamente a rogar, y yo, leí aquello y dije, pero si esos son los que a ella le gustan, y los que ella recibe, y los que no van a invertir, pero además, ese señor Irausquín es el banquero de oro del régimen de cual ella es amiga, que ella depende, así es, y que son sus amigos, además, cuántos enchufados hay allá, cuántos pestaferros no hay en Panamá que se ha denunciado, y ella se queda callada, ni tú, ella se queda callada, por eso es que me llamó la atención, porque si ella no lo sabe, es bueno que se entere que ese ha sido el banquero preferido del régimen, eso es algo, yo no estoy diciendo, yo no estoy descubriendo el agua tibia, eso lo sabe todo el mundo, que es el banquero estrella del régimen, que son amigos de ella, son sus aliados, pero bueno Patricia, ya con esto creo que terminamos por el día de hoy, bueno Nitu, hasta el martes, hasta el martes si Dios quiere, yo sé que mañana, yo sé que mañana van a tener programas interesantes ustedes, bueno no sé si, hoy también, mañana vamos a sacar unos audios de la aflamante gobernadora del estado Táchira, ah, sí, que creo que son bien reveladores de cómo está funcionando la política en Venezuela de los dos lados Nitu, y es lo que tú dices, y el ciudadano, no le importa a ninguno, no le importa a nadie, una parte de usted, una parte de usted, del audio, ella dice, aquí nosotros los políticos tenemos que sobrevivir, y tenemos que pegarnos a lo que diga Maduro, porque el que gobierna es que es Maduro, así que, bueno y una de las cosas que dijo este señor Rodríguez hoy, porque yo lo vi, o sea yo no voy a decir, ay no yo no lo veo, yo sí lo vi, para ver qué era lo que iba a decir, pero es que hay que verlo, claro, que no me diga mi primo, Luis Florido, que me llama cada rato para decirme que él se quiere ir para las elecciones, pero bueno anden esto, que le pagan porque es vicecanciller, será vicecanciller en Marquecimiento, que es donde está, y le dijo mi primo, que son, sí le dijo mi primo, y son primos, yo no sabía que eran primos, tú sí sabías, claro, yo sabía, y una vez se lo pregunté en una entrevista, y entonces él dijo que él sabía que Jorge Rodríguez era su primo, pero que de él sí se enteró tarde, pero somos primos de uno y del otro, los hermanos tuyos, ni tú, no son primos de tus primos, ¿viste? Y por cierto, hablando de él y de Lester Toledo, tienen una situación aquí complicadita en Estados Unidos. ¿Eso también va para mañana o va para hoy? No, eso te lo estoy diciendo así de petecho al cuerpo. Ok, está bien, dale pues, hasta la semana que viene, un abrazo a todos, y feliz cumpleaños a la bebé, a las bebés. Gracias a las bebés. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. Agárrate.